Ya están esperando la sección de numerología, ¿Verdad? De los lunes, ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, como siempre. Y siempre trayéndonos las buenas vibras. Gracias, Celia, Mari, Sandra, Fabiola, Angelina, Toño, que muy a gusto el lunes nublado. Ay, ¿Está nublado? Pues yo no lo he visto tan nublado. ¿Sí? Ay, ¿Está nublado ya? Es que a lo mejor llegamos muy temprano. Muy temprano. Alexander, gracias, qué amable. Bueno, ¿Cómo estás, Javier? Todo bien, muy contento de estar aquí, muy emocionado de platicarles del tema de hoy. Pues como ya han visto, les he mencionado mucho del del mes colectivo, del año colectivo también, pero el día de hoy les voy a platicar sobre el año personal que cada uno de nosotros tenemos. Obviamente quiero empezar hablando otra vez sobre la colectividad, que estamos vibrando un año cinco, que te invita a cambios y movimientos, y el año que entramos, entrar un año seis, no les voy a decir todavía lo del seis, pues para un poquito más pegado a diciembre, a lo mejor entrando enero, ¿No? Pero entonces, mencionar que cada quien, aparte del año colectivo, tenemos nuestro año personal que le llamamos en la numerología. Y hay que recordar que que nuestra alma quiere cumplir un propósito, nuestra alma quiere evolucionar. Entonces, dentro de la numerología podemos ver ese plan maestro o ese destino que nosotros, a lo que nosotros queremos llegar, y el año personal es un, una parte clave también de ese mapa, ¿No? ¿Por qué? Porque indica un poco lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer en el año que estamos viviendo. Recordar que los numerologías se viven ciclos de nueve, entonces, por lo tanto, tenemos cinco años, nueve años personales de los que empezamos desde el uno, y llega hasta el nueve, ¿No? Y, por lo general, el mismo tema que viví en mi año uno de hace nueve años, se vuelve a repetir. Así, a los nueve años. Entonces, es una indicación de que tenemos que palomear las cosas que nos tocan, porque si no, en un ciclo de nueve años, pues se nos van a volver a presentar, y a lo mejor de una forma más fuerte, de una forma más, pues primero te hablo y luego te grito, como dicen, ¿No? Entonces, ¿Por qué? Porque nuestra alma quiere subir el escalón, nuestra alma quiere evolucionar, entonces, de cierta forma, es la forma en que, pues, nosotros podemos ir avanzando, ¿No? Y, pues, les voy a enseñar a hacer el cálculo de su año. Vamos a sumar el año. Sí. Para quienes nos están viendo, si quieren que Javier, o si quiere, ahorita Javier lo va a decir de manera ordenada, ¿Verdad? Sí, les voy a decir más o menos cada año, como lo van a poder sacar, es mi día de nacimiento, se lo sumo a mi mes, y le sumo el año en el que estamos, que es un año cinco, voy a dar un ejemplo, yo soy del veinticuatro once, entonces, seis más dos, más cinco, seis más dos, ocho, más cinco, trece, me da cuatro. Cuatro. Sí, entonces, así sucesivamente lo podemos ir reduciendo, si nos quieren poner su año. Yo soy veintisiete, cero, dos. Entonces, nueve más dos, once, dos, más cinco, siete. Estás en el año siete. Ok. Sí. Ese es el año siete mío. Correcto. Y, y dentro de dos años se van a repetir. El año que entra tienes el ocho. Ajá. En dos años tienes el nueve, y luego vuelves a empezar el año uno, y así toda la vida estamos en ciclos de nueve. Ok. Cada nuestro año. Ok, bueno, pues ya no te, ya no te interrumpo más, porque, porque la gente seguramente quiere, y ya sacó sus números. Y hay que recordar que voy a decir palabras clave, pero en realidad yo les recomiendo una consulta personal para que vean todas las matices y toda la, toda la información que se pueda obtener. Si yo estoy en un año uno, pues habla de inicios, habla de que yo a lo mejor me voy a sentir más seguro para hacer las cosas. Ajá. Si estoy en un año dos, a lo mejor es momento de conciliar, o a lo mejor también de hacer equipo, de emparejarme también. El año tres te invita a una pausa que te invita a fluir y a voltearte a ver un poco, ¿sí? Como a relajarte, porque sigue el año cuatro, que el cuatro habla de ponerme a trabajar, de organizarme. Entonces, como que regresa como ese impulso, esa fuerza. Llega el año cinco y me invita, ¿a qué? A ser flexible, a estar más en movimiento, ¿sí? Cuando llega el seis, pues me invita a voltear un poco lo que viene siendo mi casa, mi familia, todo lo que viene siendo el hogar. Y el siete te invita a esa pausa, a ese para verificar el rumbo. El siete es el momento en el que yo hago como un inventario de los seis años anteriores para ver si voy bien, si voy mal. Por eso el siete te invita como a esa introspección, a ese momento de pausa, de estar un poco aislado, parecido a la energía siete que estamos viviendo hoy, en noviembre. El ocho, que ya casi es el penúltimo año, te invita a cosechar. Es cuando yo cosecho todo lo que he sembrado. Entonces, si yo no sembré nada los siete años anteriores, pues no voy a cosechar nada. Entonces, ahí depende de cada quien y cómo lo vivió. Ya llega el año nueve y a este habla de transformación, de cierre de ciclos. En un año nueve, por lo general, nos recomienda que iniciemos nada nuevo, ¿sí? Porque la energía es más de transición, más de cerrar, de transformar. Entonces, llega el año nueve y empezamos con el uno otra vez y así es el ciclo de la numerología que toda nuestra vida vamos a estar, pues, pasando por ellos. A ver, aquí, chica lista, dice dieciocho de septiembre del ochenta y uno. Es en este caso, es en este caso, dieciocho de septiembre y ya le sumamos el número cinco. Dieciocho es nueve más nueve, dieciocho, lo reduzco a uno de una vez, es nueve. Le sumo el cinco, me da catorce. Ajá. Entonces, tú, ¿cómo se llama, Liz? No, aquí se pone como chica lista. Bueno, chica, te hace el año cinco. Entonces, invita a movimiento, invita a flexibilidad, a aceptar los cambios. Tú estás, pues, digamos que coordinada con la colectividad del año cinco también, que no todo mundo lo tenemos igual. OK. Sí. Y luego, Angelina Valdés, ¿cuál año es bueno para hacer inversión? Puede ser un uno, puede ser el ocho también, el ocho hora de enero. O sea, para mí el próximo año sería que es ocho. Sería un buen año para hacer inversión. Ah, me voy a esperar. El cuatro también, el cuatro también, si vas a comprar, por ejemplo, un terreno, el cuatro habla de echar raíces, habla de lo que es la tierra. Entonces, si yo voy a comprar una casa, si voy a comprar un terreno, pues, el cuatro es un buen año también. Si es la, es una casa donde yo voy a vivir para mi familia, pues, se recomienda el año seis también. Ya depende del matiz, como comenté, de lo que queramos hacer, pero esos años pueden ser buenas opciones. Excelente, bueno, y le recuerdo que, pues, son conceptos generales, pero que si usted quiere tratar un tema específico con base en lo que la numerología le sugiere, pues, busque a Javier directamente. Tenemos ahí las redes sociales de Javier. Ahí están. Ahí están. Sí, ahí nos pueden mandar un mensaje a Facebook o Instagram, a VLS Bodylifting, que con mucho gusto les podemos agendar una cita para decirles todo lo de el año personal. Y, pues, más importante, el año que viene, ¿no? Qué padre desde ahorita saber, pues, un poco una guía, como una planeación de qué es lo que viene, de qué es lo que me toca hacer el año que entra. Un último, por favor, Javier. 14 de noviembre. 14 es 5 más 11. De Amos. 7 más 5, estamos hablando de 12, es un año 3. Es su año 3. Entonces, es un año donde pudiste haber tenido suerte económica. A lo mejor las cosas se fluyeron, se dieron fácilmente. A lo mejor fue un momento como para tener esa pausa de voltearme a ver. Se facilita la comunicación en el año 3 también. Es un momento donde a lo mejor el reconocimiento personal, o sea, de los demás hacia mí, cobra como más fuerza. OK. Bueno, ahí está. Qué bueno que pudimos contestar a Amos. Nos vemos el lunes. Con el favor de Dios. Aquí nos vemos. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Vamos a una pausa. O sea, ¿qué pasó, Daniel? Le atinó a todo tu número. No, no se trata de atinar. Perdón. Se mal la expresión. Así no te preocupes. Así lo decimos. Así lo decimos, ¿verdad? No, pues, con base en la ciencia de los números. Así es. Vamos a la pausa. Volvemos. No, pues, con base en la ciencia de los números. No, pues, con base en la ciencia de los números. No, pues, con base en la ciencia de los números. No, pues, con base en la ciencia de los números. No, pues, con base en la ciencia de los números. No, pues, con base en la ciencia de los números. No, pues, con base en la ciencia de los números. Gracias.